La muerte de Arturo, chile compadre Todo se paga en esta vida Y esos traidores la pagarán Se ha estremecido toda la tierra Y es por la muerte de Arturo Beltrán El Botal Blancas fue conocido Y fue querido allá en Culiacán Y en ese ranchito de La Palma Toda tu gente te extrañará Fue un hombre astuto y con viveza Supo moverse pa' trabajar Como él crecía, también la envidia Pero su cuerno sabía disparar Aunque me encuentre en tierras lejanas Alfredo siempre te admiraré Fuiste mi hermano y un buen amigo El de muy lejos te cuidaré A mis hijitos como los quiero Mi linda esposa te extrañaré Yo me adelanto en este camino Quiera Dios que nos volvamos a ver Linda sierrita de Tamazula Donde mi cuerno se oye abra mal Tengan cuidado esos traidores Porque la vida está de los detrás Donde mi cuerno se oye abra mal Yo me adelanto en este camino Yo me adelanto en este camino Gracias por ver el video